¡Hola! Tengo el labial de Elena Grande y creo que no me estoy pintando bien loca Hoy voy a hablar de la improbable teoria de Ana Isaac Ya, es un libro que trata, yo lo vi bien geek, más que, bueno ya se lo digo después O sea ya, es un libro que trata de dos chicos, uno que está a punto de jalar un curso que se llama Salud Y su profesora le ha dicho que para salvarse de eso tiene que ir a un concurso de preguntas y respuestas que hacen en su colegio y que ella organiza Pero el problema es que este chico, Isaac, tiene que ir todos los años a la Comic Con Bueno, no es la Comic Con, pero sí es, pero le ponen otro nombre, creo que es Washington Con Me acabo de confundir con los nombres, un segundo Ya, sí es la Washington Con Bueno, a la par de esto hay una chica que se llama Ana en el libro Ana es una chica súper estudiosa, súper responsable y está en el grupo de arquería del colegio Además de eso, también es parte del grupo de este concurso de preguntas y respuestas en el que están obligando a ir a Isaac como suplente Pero ella sí es una, un miembro oficial, así, junto con su hermano Ya, y este año tiene un buen grupo y están muy cercanos a ganar Y la profesora que obliga a Isaac es la, lo que organiza todo esto, es la profesora, líder, algo así Ya, lo que va a pasar es que como Isaac es suplente, supuestamente no va a participar mucho Entonces, él dice, pucha, ¿qué hago? Ojalá el curso, o sea, si jala ese curso, no va a grabar si no voy a ir a la universidad Ojalá ese curso y no voy a ir a la universidad, o me pierdo un año de la Washington Con Entonces, se da cuenta de que, pucha, mejor va y ir al concurso, ¿no? Y obviamente se siente súper mal, y dice, pucha, ¿qué voy a hacer con mi vida? O sea, no, ¿qué voy a pasar con mi vida? Si no, él quería ir, en serio Pero, por alguna razón del mundo, él termina participando dentro del concurso Y les queda una segunda parte de la siguiente, se quedan a dormir en un hotel Bueno, el concurso ya estaba planeado, sí Y ya, y lo que pasa es que al hermano de Ana le gusta mucho como cuenta Isaac Como es, ¿cómo se llama? La Washington Con Porque dice, pucha, no voy a poder ir este año, pero es así, es así Y se emociona tanto que sí de ir Porque para esto, Ana y su hermano viven en una casa que tiene muchas reglas Y no le van a salir mucho, ¿no? Entonces, se emociona bastante y se va Y todo el libro se basa en el que Ana se preocupa por su hermano Isaac se preocupa porque se ha ido por su culpa Y van a buscar los dos juntos a su hermano Y cada vez estaba que, como dice el nombre, la improbable teoría de Ana y su hermano Que termina, este, como enamorándose un tóquero Mientras lo busco, y así Y eso, ¿no? Y van a la Washington Con los dos Y les pasan un montón de problemas Como dice aquí atrás Un vikingo lo sigue O no sé si has escuchado lo verde Ya, un vikingo lo sigue Y todos son super nerds, ¿no? Y bueno, y como decía al inicio del video Siento que es mucho más geek que la teoría de Katherine Porque en la teoría de Katherine te ponen abajo, pucha, las referencias, ¿no? Pero como que no estás tan informada de eso Pero acá sí, ¿no? Te hablan de Star Wars, te hablan de Harry Potter Te hablan películas así bien geeks Y no al extremo como en la teoría de Katherine Pero acá sí es bien así, ¿no? Como con mi juego muy... Hay gente disfrazada de los juegos de helada De cosas así Y como... Y Ana los detesta Porque como ella está en el equipo de arquería Dice que recién se puso en modo eso Porque ya salió los juegos de helada Y eso, ¿no? Y eso es exacto todo el libro Es... Me gustó bastante por las... Por las... No anotaciones, sino por las cosas geekas que tenía Porque las reconoce y yo decía Oh, es esto Ya, y así Es mejor de lo que pensé Pensaba que iba a ser medio aburrido Pero eso no me lo compré, la verdad Ese me lo prestó Yajaira Que Yajaira no venía hoy día a grabar Pero wey No, no me lo prestó Yajaira Y me pareció muy bueno Y yo espero que lo lea Yajaira, cuando mires ese video Léalo, Yana Gracias Y tú también lo puedes leer Cómprale Eso es todo Ya que sea la feira del libro Puedes seguir y... Ay, es bueno Y... Tengo el avión de Elena Grande Y me lo escuchaste En el primer instante del video Y creo que estoy Mal maquillada Míralo, míralo Me costó mucho dinero Pero lo tengo que... Lo tengo que... Y si soy mal maquillada Y eso te molestó en todo el video Bueno Lo siento, amigo Eso es todo Adiós